Ok, hablando de calzones, a papo, pues vámonos, hablando de la perra de calzones, vámonos con Gomita Araceli Ordaz, la raga de Chimalhuacán, Estado de México. Bueno, pues resulta que la Gomita, Raúl, pues la seguían criticando y dándole y dándole duro ahí en sus canales y en sus redes sociales, que tienes nalgas picudas, que bájale de aire a tus llantas, que están mal calibradas tus nalgas, que tienes una más grande que la otra, que te apareces payasito de semáforo y ella harta y mortificada, Raúl, pues sí, es que sí llegó un momento, Raúl, en que ya era desproporcionada, ya tenía, ya era mucho nalgatorio, entonces dice que ella ya se quitó los implantes, pero no les avisaba a sus fans, de que había tenido la necesidad de quitarse los implantes, vamos a escuchar lo que reveló Gomita, la reina de la perradita. Yo me había quitado mis implantes, pero no había querido decirle a mi público y poco a poco se dieron cuenta, este, que a lo mejor me notaban extraña, ¿no?, porque yo estaba haciendo mucho ejercicio y de todos modos seguían dando lata de que, ay, tus nalgas están operadas y están picudas y nalgas de payaso y no sé qué, y yo, güey, riéndome por dentro porque dije, güey, si supieran que ya me las quité y traen esta mentalidad todavía, dije, bueno, no os voy a dejar que hablen y que hablen y que hablen, pero yo estaba yendo a terapia con mi psicólogo, mi psiquiatra, que tengo años de ir con ellos. ¿Por qué no hiciste público en el momento que lo...? Porque yo quería tener un proceso emocional. Ok, ahí está. Ella está en terapia, quería tener un proceso emocional al quitarse los implantes, ¿no?, de las nachas, que pues también era muy, muy criticada y le hacían mucho bullying. Pues me da gusto que cuando menos hable de la salud mental, güey. Sí. Sí, sí, sí. Ya te albureaste el rol y soy. Sí, sí, sí. No, sí, 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 gancho eres, güey, sí, 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 gancho eres, sí, 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 no, sí, no, güey, me la aplicaste, gancho. Bueno, pues ahí está la reina de Chimalhuacán ya también mandando este mensaje que no es necesario. Antier Marí que se presentó ya con sus hermanos y todo, ya van presentándose. Ah, sí, ya. ¿Verdad? Ya están las paredes. Ya está, ya se está anunciando. Ella es muy palenquera de pueblos, ¿no? Sí, 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 sí. Ella va a los auditorios, los llena, ¿eh? O sea, pero va... Sí, le va bien. Yo la he visto en las paredes y va a estas regiones de Cuautitlán, Tultitlán. Claro. Esos, este, ¿cómo le llamamos? Del pueblo, ¿no? Palenque es el pueblo, sí, los teatros del pueblo. Teatros del pueblo. Ahí van mucho los hermanos. Oye, Raúl, fíjate que... La cantidad de seguidores que tienen. Fíjate que cantidad de seguidores que tiene, Frevy. Frevy no sé cuántos... Así, el hermanito. El lapicito. Fíjate que mucha gente a lo mejor dirá que Gomita no tiene talento. Hablando de talento, hay gente que está en la televisión y no tiene talento, la verdad, ¿eh? Pero lapicito tiene talento. El chavo le busca. Sí, se aplica. Le gusta a él. Se aplica. El chavo toca instrumentos. Se le nota la pasión, ¿no? Se le nota la pasión por la música. Es creativo, tiene talento. Está joven. No sé a dónde va a llegar el chavo, pero hace muy buenos trabajos, edita videos. Es bueno. A ver, si me dicen cuántos seguidores tiene Frevy. No sé si sea más youtubero o instagramero. Tiene millones, ¿no? Pero le va muy bien al Frevy, ¿eh? Ya hace unos millones, mínimo. ¿En dónde, Reyes? En YouTube tiene 938 mil. En YouTube tiene, va pa'l millón. En YouTube. Va pa'l millón. Ok. No está mal. No está mal y chavo. La verdad. La verdad. Es que estoy viendo que van a... A ver. A ver. A ver, le llega a mí, usted también tiene bastantes seguidores. Ya, 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 ya. Oigan, no, es que estaba viendo que vienen los premios Elliot Awards, que son a lo mejor de en redes sociales. Ah, mira, en Instagram, dos millones y medio de seguidores. Sí, claro. O sea. Pasan los millones. Es bastante. Chécale nada más para que veas. No, no, no. Y el chavo en auténticos. Por su propia cuenta los ha subido, ¿eh? Yo no lo sigo, pero sé que ha trabajado mucho por sus redes sociales. Sí, porque él no lo publicita. O sea, ¿cuántas veces ha dado una nota de él? Nunca. No, no. Y tiene, y tiene seguidores, este, trabajados, caballo, la verdad, ¿eh? Eso sí me consta, ¿eh? Bien por el apisito. Sí, 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 son orgánicos, ¿eh? Son orgánicos. Sus seguidores. No, y yo creo que la novia le levanta el rey, Tim, hijo, porque la novia está bien bonita. Sí, saca la novia. Sí, sí, sí. También. Saca el día que se enamoró. O sea, se ve, Raúl, se ve que sí se sienta en un pupitre y que se arma sus videos. O sea, hace como una escalita y dice, voy a armarlo así, vamos a hacer así con mi novia, vamos a ir en el carro, y luego nuestra primera vez, y luego cuando la conocí, todo eso. Y pues claro, causa morbo. Pero no es un improvisado. O sea, la verdad, el chavillo se sienta en pupitre. Es bueno. Y escribe y ve y ve, y como tú dices, también le entra a la edición, produce sus propios videos, y se ve el interés, ¿no? Por conocimiento, lo musical y todo. Exacto. El chavito, el chavito, ahí va. Y no le descubrieron que se robó el anillo, mijo. No, pues fue el único escándalo, ¿no? ¿Cómo te gusta esa cabeza? Fíjate, tiene más lapicito, seguidores, que la misma gomita. Tiene más lapicito que gomita. Sí, el chaval o más. Y gomita es la más polémica, la que todo mundo habla de él, lapicito, casi nadie habla de él, y tiene más seguidores. Así que, bien por ahí. Les va bien, yo creo que, digo, como quiera, en los palenques, en los eventos o donde vayan, pues tiene seguidoras. Lo que pasa es que el lapicito tiene puras chavitas que lo siguen, entonces no gastan mucho para un evento, ¿no? No te van a pagar un boleto. A lo mejor no se lo quieren ligar, ¿no? Eso es lo único. A lo mejor. No, y mucho niño, Ra. Dale. Lo sigue mucho niño, mucho chavalito de siete, ocho años, nueve, diez. Siguen mucho a lapicito. Pero bueno. La chancla de mi mamá. No, que digo que vienen los premios, que por cierto van a ser virtuales, nada más, no va a haber público. ¿Quién? Los Elliot Awards, que premian a lo mejor en las redes sociales. Oigan. Sí está tremenda, tremenda, que le van a dar un reconocimiento especial, según me dijo Diego Peraza, Peraza, perdón, es de mi rancho a la cocina. Ah, claro. Claro. No, no, no. Sí. Es un fenómeno en redes sociales impresionante. Raúl. Que se queda un gusto, güey. No, y lo hace con tres pesos, borré. O sea, ¿cómo, Raúl? Pero es contenido, güey. O sea, es algo que te deja algo, es algo que rescata tradiciones. O sea, eso está muy chido. Es nostalgia. ¿Hace cuánto hablamos de eso, de la señora? ¿Hace qué? Tres meses que hablamos de ella. Tres meses. Ya estamos en cabina, yo creo. Todavía está. Bueno, yo, tanto tiempo que hablamos de ella, le dedicamos el tiempo para hablar de ella, de tu rancho, de tu cocina, ya tiene desde antes de la pandemia. Empezó, Aaron, y creo que se pelearon, ¿no? Hubo problemas inclusive ya de derechos y todo el rollo este. Ah, de manoteadera. Manoteadera. Y la situación es que la señora sigue haciendo su trabajito y lo hace muy bien. Es la nostalgia lo que habíamos hablado. La nostalgia lo que vende. Estar en un rancho, en un anafre, prender el carbón. Mucha gente le dice, limpiale ahí, hoy está todo ahumado. No, es que así es. Es el rancho de tu abuelita, del tío, de la persona que viven en un rancho allá en Michoacán, en Guerrero, en Nuevo León. Y te sientes identificado, ¿no? Eso es lo bonito de ahí, la señora. No, la lana que se están metiendo, Raúl. Oigan, pero sí con esa lana, Raúl, que ya le cambien el mandolito a la señora. No, porque no va a ser lo mismo. Exacto. Sí, yo sé. No va a ser lo mismo. No, si le metes una estufa a la señora, ya se freguna. No va a ser lo mismo. ¿Por qué crees que el turkey no se quita los crocs, güey? No, 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 va a ser lo mismo. Lo mismo, sí, claro, no, ya no, ya le quitas el encanto.